¿Y por dónde empezamos a hablar de Venom, el último baile? En cuanto a la historia, creo que no hay mucho que contar porque de verdad, cuando empecé a ver la película me di cuenta que prácticamente todo eso venía en el tráiler. Entonces, como tal, Venom, junto con Eddie, tratan de ir contra esta nueva amenaza. Entonces, digamos que terminamos con una historia un tanto bizarra al respecto. Repito, prácticamente el tráiler ya nos dice absolutamente todo. Ya nos dice quién es quién, qué es lo que van a hacer y por qué. Digámoslo así, que ya solamente vemos el desarrollo. Aunque, creo que debo admitir que sí suena un tanto aburridón. Primero que nada, ellos están en México, eso ya lo sabíamos. Hacen sus barbaridades, eso también ya no lo imaginábamos. Pero después aparece esta cuestión o como tipo relación entre lo que es el villano y aparte el laboratorio como tal donde tienen a otros simbiontes. Aunque a mi punto de vista, creo que les sobra muchas escenas. Creo que hay cosas que ni siquiera tendrían por qué alargarlas tanto. Y pues total, tenemos a nuestro villano que quiere el códex, que casualmente lo tiene Venom. Así de sencillo. Ahora, en relación con las películas anteriores, esperaba un poquito más como esa congruencia, pero creo que tampoco la encontré. Creo que incluso la cuestión de laboratorio con los simbiontes, en la primera se supone que la fundación había ido por simbiontes prácticamente, los trajo y entonces experimentó, pero resulta ser que ya no. Entonces es como incongruente para mí, bastante. Algo de Carnage, nada. O sea, tampoco hay una relación con esa película, más que el policía. Es lo único que tiene relación y como que solamente lo usan porque ocupaban algo que lo relacionara con la película anterior. Y no estoy spoileando nada porque en realidad eso aparece en el tráiler. La relación de Venom y Eddie, igual no sé cómo explicarlo porque, a ver, no estoy diciendo que las otras dos sean buenas películas, pero por ejemplo, ya sabes prácticamente que este tipo de películas son un tanto bizarras, son un tanto chuscas y prácticamente se basan más en el humor que incluso en la trama en sí. Entonces como que uno espera ese sarcasmo, esa chispa entre esos dos. Sin embargo, creo que en esta película sí había chistes, pero para mí sonaban como bastante predecibles. Entonces como que ya no me reía tanto como que yo ya sabía lo que iban a decir y entonces pareciera ser un tanto aburrido. Creo que otros personajes me hicieron reír un poco más, pero la relación entre estos dos, repito, sigue siendo muy similar, pero predecible. Para mí parecía bastante predecible y por tanto se hizo como aburridona. Y luego si le sumamos el villano, que pues medio sale, no sale, medio manda a sus hijos que parecen cucarachas extraterrestres, medio que te dan otra explicación media bizarra de cómo despertó. Es como de necesito más contexto. Bueno, al menos de mi parte, sí sentía que necesitaba más contexto. Quizá alguien que sea como muy dedicado a los cómics o cosas por el estilo, tenga en realidad ese verdadero contexto, pero uno que no, pues sí es como de qué pasó aquí, cómo, por qué, para qué y demás. O sea, no sabes mucho, simplemente apareció ahí o bueno, pareciera como si el villano solamente apareció de la nada y listo. Y de igual forma, no estoy spoileando nada porque las cucarachas estas tipo aliens simplemente son las que aparecen y son las que también están en el tráiler. De cierta forma, el final también parece un tanto predecible, parece un tanto como que ah, pues iba a pasar esto, ¿no? Ah, pues órale, chido. Lo que sí creo que nos quedamos un poquito como de qué está pasando es que pareciera como si ya estuviera agarrando ritmo, como que está la parte interesante y de pronto, pum, se acabó. Ya no hubo más y todos nos quedamos como de qué. O sea, para nosotros, los que estábamos viendo la película, repito, como que apenas estaba agarrando ritmo, como que apenas estaba sonando interesante y de pronto te la terminan de tajo. Eso creo que hace que de plano la experiencia sea horrible. Creo que por eso para mí, la verdad, tiene un 50% de calificación. Siento que me veo generosa, siento que me estoy viendo bastante generosa. Primero que nada, porque no me reí casi nada. Segundo, porque el villano sentía que necesitaba un poco de más contexto. Tercero, los chistes sonaban bastante predecibles y llegó a sonar un tanto aburrida la película. Otro detalle y tiene que ver con la cuestión del laboratorio. Hay dos mujeres en ese laboratorio y hay una que como más arriesgada y todo cuando se viene la parte del clímax, pero resulta ser que me le van a terminar dando como que el crédito a la otra, a la güerita, es como de ¿y ella por qué se lo merecía más la otra? No. Definitivamente no me agradó como yo esperaba, yo esperaba, es más, de verdad esperaba una película donde simplemente me estuviera riendo de tanta barbaridad que estaba viendo, pero solamente vi barbaridad, siento que le faltó y me quedé al final con cara de ¿qué pasó aquí? Por eso es que para mí tiene esa calificación. Pero me gustaría saber cuál es tu comentario al respecto porque ni cameos, ni cameos vi solamente todo lo que aparece en el tráiler, repito, es prácticamente toda la película, no das spoiler con eso. Si tienes algún comentario al respecto, me gustaría saberlo. ¿A ti te gustó la película? ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia?